Hola Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches también a la gente que está en sus casas y que nos acompaña a través de las redes sociales también en los distintos horarios que revisan. Por supuesto, nuestra programación y claro, como los miércoles cada 15 días comentamos, siempre traemos temas de ciudad, relacionados con transporte, con infraestructura. Y en estos días, claro, el tema de transporte se ha concentrado un poco en la atención por dos razones. Por dos de los temas que vamos a comentar durante esta jornada. Uno tiene que ver con lo que usted seguramente se enteró ayer, que tuvo que ver con esta jornada de inmovilización, más que de inmovilización, de inmovilización de paro, a la que habían convocado un sector de los conductores del transporte público, de los buses del Gran Concepción, junto a sindicatos de trabajadores, agrupaciones sociales. En fin, tuvo una cobertura no tan amplia, pero así todo, lograron que el 10% de las máquinas, más bien el 11% en el mejor escenario de la mañana de ayer, no circularan, lo que no es tampoco, dado nuestra fragilidad, por llamarlo de alguna manera. Así que, desde esa perspectiva, uno podría pensar, viendo el mazo medio lleno desde su perspectiva, que fue un éxito en ese sentido. Pero lo que queremos comentar, Flavio, es aprovechando esta circunstancia, una palabra que sea repetida, que nosotros somos ocupados, que vamos a seguir ocupando y que va a ser noticia en las próximas semanas, tiene que ver con esto del perímetro de exclusión. ¿Qué es el perímetro de exclusión? Entonces, nosotros hemos preparado una láminita, una gráfica, para poder contarle de qué se trata esto del perímetro de exclusión, por qué para usted es importante, por qué lo va a seguir escuchando. Perfecto. Aquí nos referimos con ello. Y aquí está esta lámina, pues, el perímetro de exclusión no es nada más ni nada menos que la nueva regulación del transporte público de pasajeros para el Gran Concepción, es decir, va a regular el transporte en algunas comunas en particular, no en todas. Es decir, las comunas donde hoy día circulan los buses de este color, al sur del Congreso. Entonces, ¿cuáles son ellas? Concepción, Palcahuano, Hualpen, Hualqui, Chihuayante, Penco y San Pedro de la Paz. Recordemos que en el caso de Tomé, se entiende, o así está calificado, como un transporte rural que tiene su propia regulación hoy día. De hecho, es la única comuna en la región del Bío Bío que tiene perímetro de exclusión y que funciona aparte. ¿Y que ha ayudado, digamos, en el valor del pasaje? Sí, sí, ha regulado el ala, efectivamente. Y hay toda una serie de exigencias que no tienen, por ejemplo, hoy día, estos buses sí los tienen hoy día, las exigencias del bus de Tomé, como el GPS, se puede en línea revisar dónde están, en fin, hay una serie de paradas. Los contratos también. Sí, hay contratos, en fin, hay una serie de regulaciones que no están. Pero lo queremos mencionar porque cuando usted escucha hablar de perímetro de exclusión, bueno, tiene que ver con la regulación. Estos buses antes eran licitados, ya no son licitados, esto se llama perímetro de exclusión. Bueno, básicamente, así va a funcionar y debiera comenzar a funcionar en octubre, debiera estar en régimen en diciembre o marzo del próximo año, más tardar. Y de ahí en adelante, ¿qué dice la autoridad de transporte? Qué bueno que de ahí para adelante debiera existir una mejora en la calidad del transporte público de pasajeros en el Gran Concepción. Pablo, establecido este punto de qué es un perímetro de exclusión, las autoridades o los representantes de los sindicatos de líneas de luces establecen que se les van a exigir varias situaciones y exigencias que, si no las cumplen, tienen sanción económica, algo que, por ejemplo, tres aspectos, frecuencia, seguridad y también la propia seguridad que han tenido el código automático, por ejemplo. Pero sin embargo, establecen que hoy hay una falta de recursos humanos importante para que esto sea una realidad, para que no se puedan cometer infracciones y dar conocimiento y cumplir con esta nueva regulación del transporte público. Claro, porque efectivamente hay, o sea, tenemos varios problemas en el transporte público. Uno tiene que ver, por ejemplo, la antigüedad de la flota, primer punto. Segundo, que efectivamente hasta ahora, no en todas las líneas, en algunas sí, en otras no, los choferes tienen contratos, pero no todos los tienen. Entonces hay un tema claramente. Hoy día usted y yo tenemos que pagar todos, solo de una manera, con dinero físico. En Chillán, Chillán Viejo, en Ñuble, hasta hace dos meses que están pagando con una tarjeta, igual que en Santiago. Entonces hay validadores y hicimos una campaña amplia y le ha funcionado lo más bien. Entonces hay una serie de cosas en donde el transporte público de la zona se encuentra atrás, muy atrás, muy atrás. Y efectivamente hay uno de esos aspectos que también es el talón de Aquiles, porque podríamos tener máquinas nuevas, podríamos tener validadores, podríamos tener tarjetas. Pero, como tú mencionaste, hay que tener personas que conduzcan el transporte público y ahí hay un déficit. Y hay que recordar que la autoridad se ha empeñado a través de distintas fórmulas, una de ellas a través del CENSE, de capacitar a mujeres, que se puedan sumar eventualmente al transporte público de pasajeros. Aquí cruzan los dedos, que no lo ofrezcan en otros sectores más plata, porque seguramente se van a ir para allá y no van a terminar conduciendo el transporte público. Así que, o que les mejoren los sueldos, derecha. Claro, ese es el punto, porque ayer establecíamos, conversábamos en la marcha, en la movilización que establecían los sindicatos. Y claro, establecían esta situación de qué pasa con las remuneraciones, qué pasa con la seguridad en el trabajo. Un conductor fue asaltado, herido, en Chihuayante por 20 mil pesos, es que no me equivoco, fue menos. Entonces, es una preocupación para este rubro. Sí, claro. Y además que un conductor debería dedicarse a conducir, solo a eso. Entonces, deberíamos tratar de facilitar ese trabajo. Señor director, si revisamos la segunda lámina para ir avanzando en el tema, porque ya, ahora que ya explicamos de qué se trata esto del perímetro de exclusión, dijimos que era una regulación especial, bueno, ¿qué es esto de perímetro eléctrico? Es algo que hasta ahora, poquito ha sonado, pero nosotros lo hemos ido comentando. Y tiene que ver con estos buses que están acá abajito, que son el biobús de color naranjito y gris. Y este, que se parece al de Santiago. El futuro. Y que la próxima semana va a andar circulando uno por las calles de estas seis comunas que vimos, a propósito de una iniciativa de una de las asociaciones que reúne a los empresarios del transporte, que iba a aprobar un modelo específico de un bus eléctrico para ver si lo pueden implementar en el corto plazo en el Gran Concepción. Ahora, ¿por qué perímetro eléctrico y por qué algo aparte? Porque para poder incorporar esta nueva flota de buses, incluso la que prometió la autoridad, recordemos que nosotros hemos mencionado que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte comprometieron 200 buses eléctricos para el Gran Concepción, que deben estar funcionando a más tardar febrero del 2005, esa es la promesa, o marzo del 2005, que vienen asociados a la construcción de, ya dijimos, corredores de transporte público en la Ruta 160, donde no hay, en la Ruta 150, Camino Penco, donde no hay, y también en la autopista Concepción Talcahuano para poder terminarlos. Entonces, junto con ellos vienen estos 200 buses, que se van a sumar a lo que hoy día ya existe, y por eso va a haber una especie de perímetro eléctrico especial para poder licitar a quien corresponda, a quien se lo adjudique, la operación de esos buses. Los 25 primeros van a llegar el próximo año, segundo semestre, lo hemos dicho, a través del sistema Biobus, que EFE ya lo licitó, lo está licitando, tiene que adjudicarlo, y que viene también, recordemos, no solo con los buses, sino también hay que implementar un terminal nuevo que permita cargar estos buses. Ese terminal nuevo va a estar, donde está la subestación eléctrica, a los pies del Cerro La Mochita, ahí va a estar. Así que hay un tema especial, y recordemos que también hay otros 130 buses, que la autoridad dice que van a ser casi todos, o los más posibles, eléctricos, que se van a incorporar a lo que hoy día ya existe en el servicio, Lota, Coronel, San Pedro de la Paz. Por lo tanto, hay que generar una regulación especial para estos buses eléctricos, que cuestan tres o cuatro veces más de lo que cuesta un bus convencional. Por lo tanto, el financiamiento que se requiere para implementar una flota es realmente alto. Más que recordar que en Santiago hay dos mil vehículos eléctricos. Sí, y claro, y versus también el nivel de calidad que exige hoy por hoy. Y claramente, bueno, es base de discusión lo que está, el avance del transporte público en Santiago, y que no se refleja en regiones. No, por supuesto que no. O sea, de hecho, en Santiago, ahí ya decíamos, dos mil buses eléctricos van a terminar el año con dos mil cuatrocientos. En septiembre debieran comenzar a funcionar, en octubre debieran comenzar a funcionar buses eléctricos de dos pisos. Pablo, bueno, dejado eso, la electromovilidad, se suma a un nuevo capítulo del centenario puente ferroviario. Sí, porque ese es el otro tema. Ya a esta altura, me imagino que todos sabemos que el puente ferroviario presentó un algo, nadie ha dicho una falla todavía, no se ha ocupado esa palabra, pero evidentemente el tránsito está detenido desde la semana pasada. Ha habido un par de capítulos, ustedes ya lo conocen mucho mejor que yo, sobre todo si evidente, corren él y le toca viajar hacia acá, o San Pedro de la Paya, esta historia se la sabe de memoria. Bueno, mañana, cuando lo anunció a EFE, debiéramos conocer qué le pasó al puente, cómo se recupera y en cuánto tiempo. Y lo decimos porque es relevante respecto a algo que nosotros también hemos comentado, y es que al lado del puente, y estamos viendo imágenes, se está construyendo el nuevo puente, el que debiera reemplazar a este que tiene más de 130 años, y al cual yo creo que le hemos exigido más de la cuenta. O sea, cuando se construyó, solo basta mencionar dos cosas. Uno, en Concepción, ni en Chile, habían automóviles. Estamos hablando de 1889, primera cosa. El puente, de origen inglés, llegó por barco, y fue ensamblado por partes en un año, ojo, un año. Se demoraron un poquito más de un año en ensamblarlo. Tuvieron que llevarlo con yunta de bueyes hasta el lugar. Así que es toda una faena de ingeniería, cuando se construyó, por supuesto, y se reforzó a lo largo del tiempo, los trenes no pesaban lo mismo que hoy día, no tenían el largo de los trenes que tienen hoy día, no tenían la intensidad de tránsito que tiene hoy día, y por lo tanto ya parece que tampoco es tan bueno exigirle más. ¿Por qué no tuvimos un puente antes? Bueno, esa es otra pregunta. Es pregunta que quizás nosotros no debemos responder, sino que la gente y la memoria también puede tener alguna respuesta. Nos quedan dos inviernos, ¿eh? Todavía. Dos inviernos quedan todavía con este puente, porque EFE ha anunciado, lo ha dicho en todos los tonos, que el puente va a estar en 2025. Yo le cuento que están haciendo desde ya todos los esfuerzos posibles por adelantar ese plazo. Sí, se viene eso porque, bueno, es importante, y ahora vemos el nivel de congestión vehicular que existe, producto de la falla del puente, y también, bueno, el colapso también al interior del Biotrén, lo vemos en redes sociales. De hecho, muchas gracias, señor director. Sí, es que lo hemos comentado. Imágenes, en vivo y en directo. Es que lo hemos comentado, incluso con el puente funcionando. ¿Hace el puente de Iaculén, Pablo? Sí, sí, es que incluso lo hemos comentado, porque funcionando a su máxima capacidad, el puente actual y el Biotrén a su máxima capacidad, no es capaz de movilizar más de 45.000 personas viarias. Ese es su límite. No puede más. No puede más. De hecho, las personas que viven, por ejemplo, en Lomas Colorado, y que quieren subirse al tren en la mañana a primera hora, muchas de ellas, en definitiva, prefieren subirse a un automóvil y tener que soportar, lo que significa transitar por la ruta 160 en la mañana con esa congestión. Porque simplemente a esa altura el tren ya viene bastante lleno. Y en la tarde es la misma historia. Entonces, lo que se necesita es lo que hemos comenzado siempre. Más trenes, redundar la vía, mejorar las condiciones. Es lo que EFES se supone que está, lo ha comprometido, pero ese plazo no va a ser nunca antes de, también lo dijimos, 2027. No, complicado. Me avisan por el interno, Pablo, que al parecer hay un accidente vehicular. Lo vamos a detallar, lo vamos a verificar conforme avance, pero claramente esta situación se da, lamentablemente, con o sin accidente muchas veces. Y lo hemos mencionado también, lo explicamos en su minuto. Hay que recordar que en San Pedro, de la pasa a la entrada y la salida de los puentes, lo que hay es un cuello de botella. Lo explicamos aquí también. Hay un embudo. Si usted a esta hora, la gente va transitando en su mayoría, cruzando desde Concepción hacia Coronel, saque la cuenta Puente Yacolén dos pistas, Puente Juan Pablo II dos pistas, Puente Bicentenario dos pistas más. Son seis y usted llega a Avenida Pedro Iguerrecero y son otra vez dos. Dos. Entonces, la matemática no va. Así es. Pablo Carrasco, periodista del Diario Concepción, muchas gracias por haber estado con nosotros ilustrándonos específicamente lo que es el perímetro de exclusión y también el transporte público. Mañana, Diario Concepción, ¿algún spoiler, algún adelanto? Sí, mire, a propósito de esto, mire, el Ministerio de Obras Públicas, en particular el Ceremio de Obras Públicas, estuvo en Santiago. Y usted dirá, ¿qué anda haciendo el Ceremio de Obras Públicas en Santiago? ¿Anda en el Ministerio? No. Se andaba reuniendo con las concesionarias de las autopistas en Santiago. Y usted dirá, ¿y para qué? Porque dentro de las opciones que le interesa el MOP está la de desarrollar algo que en Santiago ya es un hecho, que son las autopistas urbanas. Estas especies de anillos que circunvalan la zona, la gran metrópolis de Santiago y algunas vías expresas que corren paralela a las calles principales. Bueno, algo de eso le interesa conocer al MOP e invitó formalmente a esas empresas que están agrupadas en COPSA a que se acerquen a la región del Biodío y puedan proponer proyectos que pudiesen terminar con autopistas urbanas. Algo que yo le garantizo va a traer polémica por varias razones. Una, porque llevan TAG y dos, porque no todo el mundo está muy contento respecto a que sí, efectivamente, necesitamos más autopistas para más automóviles o necesitamos más ciudad para todos, que es un debate eterno. Sí. Que tiene 100 años, por lo menos. Que no se enoje en el MOP, pero lamentablemente la experiencia en Santiago es lo que nos entrega hoy por hoy en Chile. Así que vamos a ver qué resulta de esto, pero sí hay, lo que sí le confirma es que efectivamente hay entusiasmo por conocer el proyecto. Muchas gracias, Pablo.